muy buenos días a todos el ama inicia el curso solo en un momentito que ahorita no tiene una problemilla con la compra vamos a ver vamos a ver hasta donde avanzamos no lo puedo tener mucho tiempo no se preocupen lo que vamos en la sección 7 si no me equivoco vamos a ver la parte de la sección 7 y lo de la sección 8 para ir avanzando no vamos a retener mucho va a ir terminando los temas esto entonces vamos a ver que son los arcos para que funcionan los arcos nos ayudan a definir los términos de restricción según el tipo de molado de datos que se da identificar la relación entre OR que es exclusiva en un caso de negocio trazar un diagrama una restricción de arco para representar una relación exclusiva y distinguir entre el uso del arco y su tipo de modelo ok los arcos en el modelado ayudan a los diseñadores a aclarar un OR exclusivo entre las relaciones ok cuanto más explícita la definición de requisitos del cliente más precisa será la implementación final entonces ¿qué es una restricción? bueno cada empresa tiene una restricción sobre los valores de atributos en las relaciones que están permitidas esto se denomina restricciones puede hacer referencia a un único atributo de una entidad o una relación entre entidades ya conocemos varios tipos de restricciones por ejemplo cada empleado debe trabajar solo en un departamento y en esta lección vamos a ver en los tipos de restricciones ok a veces existen las relaciones mutuamente excluyentes entre las entidades que también se denomina excluyentes OR una relación OR exclusiva es una relación entre una entidad u otra o dos homagas de la que solo una de las relaciones puede existir a la vez ok esto es como abriendo una trayectoria cualquiera de estas tres funcionan con esto en el diseño ERD le modelamos este tipo de relación con un arco ok entonces dice por ejemplo en un evento de formación lo puede organizar el formador interno o la compañía de formación externa ok el arco como decía la explicación el arco me está diciendo que tanto esta entidad como esta entidad me puede a mí manejar un evento ok puede ser el 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 entrenador del el entrenador interno o la misma compañía ok y eso es lo que me está diciendo este arco que me puede realizar un evento cada evento de formación debe ser organizado solo por un formador interno o solo una compañía de formación o sea está diciendo un evento puede ser formado por un formador interno o la misma compañía siguiente entonces por otro ejemplo un cartel es un espacio publicitario que se puede presentar una película o un producto o un anuncio público este puede contener publicidad solo sobre uno o ellos a la vez ok entonces dice que este billboard que es un espacio publicitario puede contener o sea una película o un una publicidad o un anuncio público y puede hacer que tengas los tres a la vez o sea no lo limita porque si nosotros vemos la relación acá y la pone como rojita como dice que es una de las dos pero en este ejemplo está diciendo que puede contener puede contener uno más bajo entonces cada función tiene su propia característica de atributo el arco indica el lector del diagrama que solo una de estas funciones tendrá relación con la instancia cartel o sea que una de estas funciones tendrá la posición en el billboard lo que quieras entender y no el arco no es complicado entonces los arcos son una forma de representar relaciones mutuamente excluyentes dentro del diagrama de relaciones como dice aquí lo mismo una compañía puede tener una membresía o un cliente puede tener una membresía cualquiera este arco representa la relación exclusiva cada afilación debe estar apropiado a una compañía o cliente pero no ambas ok entonces dice un arco se representa de esta manera una línea como medio curva y se dibujan unos círculos dentro del arco que forman parte del arco un arco siempre pertenece a una entidad y los arcos como les iba diciendo pueden incluir más de las dos relaciones no todas las relaciones de una entidad se deben incluir dentro de un arco y la entidad puede tener varios arcos un arco siempre debe constar de una relación misma de la opcionalidad un arco de triunfo todas las relaciones de un arco deben ser obligatorias o deben ser opcional las relaciones de un arco pueden ser distintas cardinalidades aunque esto es raro los arcos y supertipos y su tipo y su tipo se modelan exclusivamente son exclusivas mutuamente perdón y determinan situaciones que se modelan mejor como un arco y otro supertipo otro tipo de supertipo y seguimos dice que aquí viene otro ejemplo a cuentas corrientes con cuentas de oro son tipos de cuentas entonces vamos a ver dice que una cuenta corriente que chequen acá puede ser una cuenta igual como una cuenta corriente no es tan complicado entonces se debe modelar como supertipo y subtipo entonces lo que está diciendo acá que este tipo de cuenta como un tipo de cuenta la de corriente y la de ahorro esa debería ser modelada como un supertipo y subtipo ok porque si una cuenta también tiene las mismas funciones que una de cuenta corriente y una de ahorro entonces un evento se puede celebrar en una casa privada o pública pero si las entidades de las relaciones mediante arco son similares puede ser que este caso se cree un supertipo y un subtipo sin un arco ok entonces el evento dice puede estar ubicado o la avenida es la ubicación en una casa privada o pública entonces no necesariamente si las relaciones son similares va pero que eso ya hay excepciones ahí lo que está diciendo si la entidad relacionada si las entidades relacionadas mediante el arco son similares o sea que casa privada o pública es mejor hacerla una de sus tipos o supertipos sin necesidad de un arco solo hacer la relación como debe estar y la forma 3 dice un formador interno y una compañía de formación no son tipos de eventos de formación y no comparten atributos comunes o sea que el formador interno y la de la compañía no tienen atributos comunes ok entonces no se hace el modelado de arco pero sin necesidad de hacer un supertipo y supertipo esto es parte de la sentencia entonces en resumen un arco solo me da la opcionalidad entre una entidad u otra que tenga relación con unas puede ser una pero no ambas la otra es que si estas entidades que están relacionadas con el arco tienen algo en común es mejor hacerla supertipo o su tipo de arco entonces este es el resumen del capítulo 7 no es complicado y pero ese lo hace el modelado de arco cuando hacen creo que cuando lo hacen en el en el supertipo y su tipo lo hace automáticamente no es muy complicado entonces vamos a ver lo que es un hierarquía nosotros estamos viendo repaso muchachos ok vamos avanzando entonces vamos a ver donde llegamos hoy vamos a tener un ratito porque ando un poquito con algunas cosas en esta lección se abordan los siguientes objetivos definir y dar un ejemplo de una relación jerárquica identificar los identificadores únicos en un modelo jerárquico definir y dar ejemplos de una relación recursiva y representar una relación recursiva en el diálogo de entidad de relación como un caso concreto crear un modelo recursivo y jerarquía entonces vamos a no nos vamos a meter mucho en tanto solo vamos a entrar a lo que son relaciones jerárquicas y sabemos que una jerarquía es un orden organizacional que representa que representa una organización entonces vamos viendo que empieza con la cabeza después va extendiéndose hasta llegar a lo más básico hasta el nivel más básico entonces un diagrama de organización puede estar representado por este modelo de datos creamos entidades con cada nivel por ejemplo el presidente puede manejar uno o más directores el director puede manejar mucho más jefe y y un jefe puede manejar uno o más empleado entonces así va la así va la relación de la jerárquica puede ser de una organización normal otro ejemplo de relación se puede manejar de tipo cascada de que de que se puede ir por planta y se va entonces dice un edificio pueden tener uno o más pisos ese uno o más pisos puede tener más suites uno o más suites y una más suites puede tener uno o más cuatro o habitaciones entonces todas las relaciones van a ir así en la forma jerárquica y no es complicado entonces la jerarquía frente a la relación recursiva ambos morelos representan todos los empleados en la izquierda en la estructura o sea desde el presidente para abajo es la estructura jerárquica entonces por ejemplo presidente director el el gerente y los sistemas empleados ok en la derecha utilizo una relación recursiva ok entonces usted ve en este igual me dice que esta relación es igual a esta entonces dice que un empleado puede manejar a uno o más empleados y es lo mismo que está acá esta relación jerárquica con respecto a la recursiva son iguales ahí le ponen las opcionalidades y le ponen los los atributos necesarios o sea los mismos atributos que tienen ahí van dentro de la entidad de empleados y dice que una relación jerárquica puede ser eh recursiva o jerárquica y jerárquica a la vez o sea que no puede ser ni esta ni esta o sea tienen que elegir entre esta o esta solo puede ser una y usted elige cual cree que es mejor ok la que le sea la más conveniente entonces la jerarquía de la estructura eh permita ok las jerarquías de la estructura son explícitas las más fáciles de entender para la mayoría de los usuarios porque son similares a un diagrama de organización ok eh eso es lo que está diciendo que normalmente la jerarquía es la más fácil de entender cada entidad puede tener su propio atributo y relaciones obligatorias si el negocio lo necesita ok de esta forma su modelo realmente refleja las reglas del negocio o sea lo pueden considerar de esa manera eh de que se les haya más fácil hacer esto si quieren reflejar las reglas del negocio de manera más detallada la recursiva eh tienen a ser sencilla porque se utiliza únicamente una entidad ok el diagrama estará menos ocupado y sin embargo no es o menos específica no puede tener atributos relacionados obligatorios o menos que estos sean obligatorios para todas las instancias de la entidad entonces ustedes deciden cuál sea más conveniente ok si si en el caso de los requisitos de negocio ustedes quieren manejar bien esto y quieren tener información precisa se usaría lo que es la 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 relación jerárquica si solo tienen algo que no es no es tan no es tan específico pero de forma general se usaría la relación recursiva para evitar estar especificando esto va defendiendo la conveniencia la necesidad de la de la empresa más que todo la convención en el diagrama de identidad relación para mostrar una relación recursiva se dibuja como un bucle o también denominada oreja de cerdo ok entonces ahí donde viene el bucle está diciendo que un empleado puede manejar uno más empleado pieza de aquí abajo y toco donde dice la patita de gaga en caso de negocios de fabricantes de automóviles por una organización que fabrica automóviles considere todas las piezas elementales como ensamblaje etcétera el modelo se puede crear con una relación recursiva ok entonces dice uno más componentes forman parte de un componente y uno más componente puede ser hecho por otro componente entonces esa es una relación recursiva de mucho a mucho o sea que todo relacionado con lo que es la fábrica de automóviles un componente puede ser hecho por uno más componente y que un componente puede formar parte de uno más componente entonces dice cada componente puede formar parte de uno más componente y lo mismo que cada componente puede estar compuesto por uno más componente entonces eso es una relación recursiva aquí lo está hablando de los automóviles que van creando cada componente se va creando a partir de varios componentes o puede ser la función del automóvil que un componente funciona como otro más componente y así sucesivamente como lo hay interpretando un ok vamos a ver si avanzamos rapidito porque quiero concluir con lo de la plataforma está concluyendo con la plataforma vamos a ir avanzando en lo práctico primeramente mañana yo primeramente digo que mañana podemos terminar todo esto y ir avanzando vamos a terminar la sección 8 y mañana seguimos con la 9 ya terminando la 9 si mañana terminamos la 9 avanzaríamos en lo que es el diseño web si yo lo permite y así avanzamos ya en creando la base de datos ok la vamos a hacer en php admin para no complicarnos porque la mayoría de la gente lo usa ahí es más sencillo creo que lo vamos a ver de una manera más sencilla nos vamos a ver lo que son modelos datos históricos los modelos datos históricos nos va tenemos que aprender a identificar los datos cómo van cambiando a lo largo del tiempo cómo crear una identidad relación conforme a los datos de largo tiempo y identificar las entidades que almacenan datos históricos entonces le dice cuánto es necesario modelar datos a largo tiempo entonces se pregunta al cliente base y se necesita una pista de auditoría se puede cambiar valor de datos a largo tiempo y se puede cambiar relaciones a lo largo de los tiempos eso tiene que eso tiene que manejar que se les está mostrando acá tiene que mostrárselo el cliente el cliente es el que conoce la funcionalidad del negocio ok por eso pide la base de datos entonces en una organización necesitamos mantener datos sobre salarios de empleados se paga a todos los empleados semanalmente inicialmente se modela el siguiente modelo entidad que es este de aquí bajo con el empleado la idea del empleado la pide y el nombre el salario por semana y el salario desde la fecha entonces los requisitos ahora especifican que se necesita mantener registro histórico de cómo y cuándo han cambiado los salarios de empleado durante su empleo entonces para modelar cambios de salario a lo largo del tiempo se agregan entidades historial de salario ok y el ID de la el identificador único de la historia del salario es el ID del empleado y la fecha de su salario entonces empieza se empieza a crear lo que es la entidad de empleado y una entidad llamada salario historia el historial de salario donde le dice donde empezó su fecha de salario que es el identificador primario opcional el salario del end date porque puede ser que lo despidan o renuncie cuál fue el salario final que tuvo y cuál es el salario el salario semanal en base a eso se le saca el salario entonces así se va identificando el salario por por el estado ahorrando información se crea una tabla con respecto al historial del empleado y como una relación de uno a muchos va a heredar la llave foránea del empleado para poder para poder seguir haciendo esos puntos listos sobre el salario de la persona seguimos una joyería de alquiler de pieza de estrellas de cine para ocasiones especiales como por ejemplo entre ellas de premios y películas desea realizar seguimiento historial de alquileres a piezas de joyería el siguiente modelo de identidad relaciones solo realizará la siguiente seguimiento de las personas que alquila actualmente una pieza de joyería como realizará la relación para realizar un historial un seguimiento de historial se hace de la manera siguiente entonces se le crea una entidad donde dice la pieza de joyería enseguida la pieza de joyería y la estrella que está alquilando esa pieza porque recuerden que hay estrellas que alquilan piezas para un evento o cosas así entonces siempre en esa pieza de joyería es un código la descripción el valor de la renta de la joyería y el seguro de la joyería me imagino que tiene que ver una fecha límite hasta cuánto se lo va a rentar etcétera entonces siempre leemos un seguimiento entonces la relación de entrepieza joyería y estrellas y el cine se debe revisar en una relación de uno a mucho ok a continuación se resuelve una entidad de intersección historial de alquileres ok se sabe que es de una relación de mucho a mucho puesto que la joyería se puede prestar no solo una joyería sino más a uno más a más estrellas entonces para resolver eso se creó la entidad de ventas historial de renta historial para tener un seguimiento de quién es qué estrella rentó tantas piezas dentro de del negocio entonces eso lo hemos visto con tiempo no se preocupe ni a lo maneja la relación exclusiva dice que hay una opción más la opción exclusiva dice que es una relación excluida que no es un identificador único adecuado aquí ya que no está permitido que un estrella de cine alquile la misma pieza joyería en fechas distintas ok entonces dice que esa es una exclusión no puede rentar eso va dependiendo del negocio no puede rentar dice esa misma pieza en fechas distintas la 2G de fecha de alquiler dice que la adición de la fecha de alquiler de hoy permitirá a un estrella de cine alquilar la misma pieza de joyería en diferentes fechas pero también permite que diferentes estrellas de cine alquilen la misma joyería de pieza en la misma fecha entonces esta es otra relación que puede ir cambiando entonces está diciendo que pueda que si cambie la que pueda cambiar la fecha pero se le permite a diferentes estrellas de cine alquilar esa misma joya de pieza qué pasa bueno puede ser que la renta de la misma joya sea el mismo día solo le dicen bueno solo le puedo prestar un par de horas me la tienen que entregar antes de las 5 por decirlo así porque otra persona adquirió para ese evento relaciones exclusivas también puede ser que la estrella de cine y la estrella académica competencia de alquiler este modelo nos permite que la misma estrella de cine alquile más de una pieza de joyería en un día concreto entonces ya va bien dice que le puede ir rentando la estrella puede ir rentar un historial y puede ir rentar bueno un historial puede rentar una más pieza y esas están excluidas dentro del historial o sea van así van terminando la relación ya que la exclusión solo es entre el rent entre el historial y la estrella pero ya la joyería no y la opción otra es que es la pieza de joyería y historial de alquiler es confecciones de alquiler este modelo indica que una pieza de joyería se puede alquilar solo una vez en la misma fecha aquí puede hacer un alquiler de varias joyas y esta solo se permite una pieza de joya o a la vez el mismo indica entonces eso es lo que hace la relación son los modelados de datos históricos ahorita les están enseñando más que todo el modelado el modelado para tener una idea de cómo hacer la base de datos porque este es el diseño esa es parte del diseño la parte de programación en la que estuvimos bien en el curso pasado y hacíamos tablas y todo eso pero son cosas complicadas vamos a ir viendo cosas sencillas para que ustedes ya manteniendo la idea no he subido los videos ahorita pues he tenido problemas con internet ahorita con las tormentas que están pegando vamos a ver lo que es el modelado de tiempo la idea del modelado de tiempo es que podamos distinguir una fecha entre un día u otro de una entidad y solucionar problemas que mantienen características de fecha creada en un modelado que utiliza vía como entidad identificar nuestras restricciones relacionadas y definir por ejemplo la transferibilidad y condicionalidad de un modelo restringido por el tiempo ok vamos a ver entonces si se piense en la entidad compra debería incluir un atributo fecha perdón si se deseara saber cuando se adquirió el artículo sin embargo si deseamos identificar la tendencia tal como adquisición de abrigo frente a bañadores de zapatillas puede que decidamos saber la temperatura durante ese tiempo si agregamos atributos de temperatura a la entidad de compra se creara un problema ok aquí habla de temperatura no de la de la temperatura del clima sino de las ventas o sea si si hay ventas altas o ventas bajas eso es lo que quieran entender es que esta es una traducción literal entonces dice que hay un problema como podemos identificar eso bueno recuerden que el tercer formato normal un atributo que no es un identificador único no puede tener atributos propios ok por fecha si hay temperaturas altas o bajas o sea si hay temporadas mejor dicho entonces no se puede ok entonces el puesto que el puesto que altas y baja y temperaturas son atributos de fecha necesitamos una entidad de día independiente recuerden que esto es una venta no tiene que puede puede que en la venta esté lo que la fecha pero si nosotros queremos hacer un seguimiento ok que sucede entonces queremos saber la fecha como va la historia y todo nos sacamos una entidad date y hacemos otra de la de la atributo fecha y hacemos una entidad aparte porque así vamos haciendo seguimiento individual y así respetamos la tercera forma y la segunda creo que también entonces hace esto acá y lo mismo que estuvimos viendo en la clase de ayer contar que una entidad de día independiente nos permite realizar seguimientos de una información de lo que puede resultar útil para la empresa por ejemplo si se va a hacer lo que son los días festivos obvio que tendríamos que agregar lo que es el día el día el feriado los días festivos dentro de esos días como que no se van a evaluar entonces siempre agregándonos a la entidad día ok estamos evaluando lo que es día entonces ten en cuenta que las restricciones que puedan ser el resultado de la necesidad de realizar un seguimiento de fecha ok pensemos en la existencia dice de una feria escolar que cuenta con varios stands el jefe inscribe voluntarios para que trabaje en diferentes turnos en diferentes tipos de stands permítanme permítanme ok doki ok doki entonces el stand solo está dotado de un único voluntario cada vez dice algunos voluntarios pueden trabajar durante varias horas y otros menos horas según el tiempo que les quede libre el programa se determina por adelantado por el que el jefe sepa que horas no están cubiertas por ningún voluntario ok y entonces empiezan a crear restricciones esta es una selección de restricciones relacionadas con el tiempo que se deben tener en cuenta para este modelo la obvia es la hora de finalización y el turno posterior a la hora del inicio del turno ok entonces empieza a hacerlo en la asignación va en el schedule o el horario siempre el voluntario dice un voluntario se le asignaba uno más horario como el que lo está gestionando entonces ahí vamos a ir viendo la hora del turno no se puede superponer o sea el horario de inicio de un turno para voluntario no puede estar entre el horario de inicio y la hora de finalización de otro voluntario de la misma estancia entonces se aplica el mismo para la hora de finalización o sea que tiene que estar dentro del rango dice la hora de inicio del turno se puede actualizar pero una hora posterior a menos que el turno ya haya comenzado o sea no existe esa transferencia ahí probablemente no permitirá que recibe el turno otro voluntario o otro stand al menos que el turno no se haya iniciado aún dice entonces en este ejemplo de no transferible condicional el boot es el stand básicamente creo yo entonces el voluntario le asigna un horario al que está dentro de lo que es el stand y un stand tiene un horario de tal hora a tal hora que va incluido el voluntario voy a ir avanzando muchachos permítame entonces ya saben que cuando no podemos transferir algo siempre se pone un diamantillo a la pata de gallo para no transferir la información entonces una asignación de turno no se puede cambiar a otro stand o voluntario las relaciones transferibles se representan por un rombo entonces eso ya lo habíamos manejado en el curso pasado entonces no transferir a condicional una asignación de turno se puede a veces cambiar en este caso si el turno aún no se ha iniciado estas relaciones no se pueden representar el diagrama pero si tienen que documentarse ok o sea si usted y un compañero tienen un horario entre ese para el uso del stand y usted no se ha iniciado su horario pero el compañero si usted puede pedirle cubrirme después de la hora porque no puedo hacer x y cosas entonces necesito hacer una malvada entonces dice ah bueno se lo voy a cubrir entonces ahí es donde hace la transferibilidad entonces se transgiene ese tiempo a la persona cubriendo la hora restante entonces la persona tiene que pensar ahora y ahí va lo que es el curso ok vamos a seguir ya vimos lo del cambio de tiempo el instante histórico siempre almacenando en una entidad lo que es el el historial va si no funciona el modelo de cambio de tiempo es que si si puede ser transferido o no si el dato va modificándose entonces esto son cositas que van largando y la mirada es no entonces ahí me preocupa entonces vamos a ver el cambio de precio entonces vamos a solucionar requisitos de negocio y seguimiento de los cambios de precio o valores que van los modelos de identidad histórica describir el significado de la notación del diario y el registro ni a identificar la necesidad de negocios de notación en diario y el registro y crear un modelado que aborra este requisito ok entonces cuál es la importancia de los cambios de precios los cambios de precios son a menudo una consideración importante en modelar requisitos del negocio ok por ejemplo algunos ejemplos serían el mercado de valores que los precios cambian por segundo y este se miran en el tablero de anuncios preguntándose cuándo compra y cuándo vender qué factores tendrían en cuenta si ustedes manejan eso de Wall Street y le entienden a eso y ganan billetes en el caso del sector del combustible que desea realizar seguimientos de cambios de precios de combustible si estos están empezando a comprar vehículos y calentar o calentar la casa durante un viaje hasta ahora de los gringos en donde siempre va cambiando el valor del combustible un fluctuante todo fluctuante va cambiando entonces hay que estar pendiente de eso o las compañías de construcción que son importantes en los cambios de precios para un contratista de proyectos de construcción de un puente de 5 años o sea dependiendo del tipo de trabajo que les asignen a la compañía de constructora va a depender va a depender el salario de la gente cuánto tiempo cuántas horas se les va a pagar cuántos dólares de horas se les va a pagar entonces son cosas no hay que estar cuestionando bueno en nuestro país más que todo creo que sería ya en el cambio del sector del combustible pero ya mercados de valores y las compañías de construcción bueno no sé si las compañías de construcción trabajan por hora o trabajan bajo contrato eso sí no estoy seguro pero dado caso si es cierto entonces hay que estar pendiente de eso cuál es el precio de hoy dice el precio de los productos cambian a lo largo del tiempo algunos suben algunos bajan estos fluctúan más y ese es el caso de la moneda del valor del dólar con respecto a la empira todos los días va cambiando algo o baja o sube y son son como centésimas o centavos que va a ir modificando pero va a cambiar los gastos de alimentos ropa son más caros ahora que hace 20 años pues claro entre más demanda haya más caro hacen las cosas la situación es que no sé si estudiaron algo relacionado con lo que es comercio internacional o aluana si la demanda es alta las cosas los precios van a ser altos entre más haya la demanda eso es lo que hace ok recordemos que antes un churro costaba en aquellos tiempos un peso ahora costan como 3 o 4 pesos o antes con una empira podía comprar hasta 10 confites y ahora no lo puede comprar 2 o sea eso va variando dependiendo de la necesidad las computadoras con el tiempo van aumentando el precio y las que están desfasadas les va mal entonces todo eso el correjo dice que la tecnología a menudo se abarata a lo largo del tiempo recordemos que un celular que tenga ustedes ahorita en meses o un año está devaluado o se abarata pues que ya es una tecnología antigua pues considerada antigua porque ya no a pesar de que se pueda mantener la actualidad no es no es moderna después de que aparezca un modelo nuevo y ya eso ya deja de ser ya vuelve se está volviendo obsoleto con el tiempo entre más modelos nuevos salen más obsoletos devuelve la la tecnología así que van en el caso de las computadoras si yo compro una computadora del 2000 con la de ahorita las computadoras de aquellos tiempos eran bien lentes porque los productos que vienen incorporados dentro de la tecnología pues no son los más como se decidieron los más óptimos la tecnología de ahora aún ok tiene más procesadores tiene mejor memoria RAM tiene un montón de sin fin de cortar más puedes comprar una PC portátil con una especificación estándar hoy por la mitad de precio de que hace 10 años ok lo que está lo que está diciendo está comparando dependiendo de lo barato que se esté dando compra una portátil o una laptop con cierta especificación estándar que normalmente tiene que ser una una Core 3 creo para los que usamos ahí el computador normal así como una i3 es un modelo estándar creo que ya va a dejar de ser el modelo estándar la i3 y va a la i4 o 5 el oro y la plata y la moneda son ejemplos de productos cuyos precios fluctúan el valor del oro y la plata correspondiente a lo que es la moneda va avaliando siempre va avaliando entonces el modelado del precio histórico por lo general resulta útil al tener información sobre el precio histórico pesado bajado el modelo que se muestra aquí realiza seguimiento de los precios históricos de un producto o sea el producto ya le ponen la id y se puede tener un precio al principio y puede tener un precio final ok la fecha en que empezó el precio y tal ok por ejemplo en enero costó este producto con el start date va a decir costó 15 dólares enero ya en marzo ya no cuesta 15 cuesta 18 en marzo ya no cuesta 18 ahora vale 14 de eso va variando va dependiendo como la demanda si la demanda es mucha le elevan si la demanda es poca intentan intentan vender todo por mayor o intentan reducir los gastos para que no haya pérdida siempre teniendo en cuenta la diferencia que se está consiguiendo entonces tenga en cambio en cuenta lo que sucede cuando devuelva un artículo a una tienda aquí un artículo con precio determinado pero se ha puesto en rebaja desde entonces ok entonces que sucede si ustedes compran un producto a 10 y a 10 ya está llena de rebaja y ustedes quieren devolucionar y hacer una devolución no me sirve este producto y que no hay no se lo la empresa no se lo va al precio de la rebaja que están dando el día de ese día que usted está haciendo la devolución es mentira porque usted adquirió el producto con el precio que usted que estaba para esa fecha entonces son cositas que uno va aquí me invierno a decir no la verdad no porque usted compra el producto con el valor que tenía en ese día pero que lo pongan en rebaja al día siguiente ya y es mala suerte son como leyes entonces dice que las empresas a menudo necesitan mantener registros de cambio de precio en este modelado suponemos que cada compra es de un solo producto ok el precio pagado se puede encontrar haciendo coincidir la fecha de adquisición entre la fecha de inicio y la finalización del precio ok y entonces siempre va la asignación del producto desde cuando o como vale el producto con respecto al precio y aquí hace otro tipo de tira historial de cambio a partir de la compra este ejemplo lo está haciendo referencia a esto porque si yo miro el producto que tiene un precio para ese mes y está establecido todavía para ese mes no hay ningún problema pero que pasa si el cliente compra y después ya cambiaría eso bueno se creó otra entidad llamada compra en la cual se le asigna lo que la información de la compra en qué fecha etcétera 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 entonces dice ah bueno a partir de esa fecha dice voy a hacer la devolución porque no me gusta el producto no quede concuerdo con él entonces lo va a regresar el producto a la empresa y entonces a partir de la de la de la factura se busca cuál era el precio de ese producto y si todavía se puede devolver bueno y mira quizá bueno en aquel entonces costaba el precio del producto tanto incluso ahí lo muestra en la factura entonces es cierto se le devuelve el dinero o una deducción no sé dependiendo de la política de la empresa y hace lo siguiente entonces siempre aquí hace una relación entre el precio y la compra pues porque dependiendo del precio el que valía en esa fecha se va a asignar el valor de la compra ok entonces hemos visto ahorita los precios de cambio a largo del tiempo otros tipos de información también pueden cambiar por distintos motivos empresariales entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta todo no se mantiene igual y todo tiene que haber un cambio siempre es así entonces anotación en diario siempre en un sistema permite a un usuario modificar o eliminar información concreta se debe hacer preguntas es necesario mantener valores antiguos en el registro esto se denomina registro anotación de diario esto es menudo un problema cuando la información financiera o de naturaleza confidential dentro de un cambio de nota como siempre tienen que tener en cuenta que todo requisito de negocio les dice bueno después de tantos años se va a eliminar el registro del de tal fecha a tal fecha ya no nos ocupamos tenemos que mantenerlo actualizado no van a tener no van a tener esos registros como en el hospital escuela que tienen como millones de carpetas millones de carpetas con un montón de registros de gente que va al hospital que la mayoría no van seguido y van creando más acumulando de montón de papel entonces ya con el tiempo y hasta los ponen por año ya con el tiempo dice bueno ya a partir de acá a acá esta persona posiblemente no exista o posiblemente tal no van a tener registros del año de 1990 ya que estamos en el 2020 en vez de 30 años ok como hace el registro de hospital escuela bueno si usted estuvo en el hospital en el 2019 y todavía está bajo seguimiento y llega al 2020 su carpeta ya donde dice 2019 esa carpeta donde está su registro la mueven al 2020 ellos están pendientes de los registros como van quienes son los que están actualizándose así va quienes están en los seguimientos y así sucesivamente si usted no tuvo dos años pero todavía tienen su registro bueno no se complica agarran el registro del 2017 y lo ponen en el 2020 y así sucesivamente pero ya después de 1990 o por decirlo así del 2000 y todavía están en las carpetas ahí y no se han movido de que están agarrando por no las agarren las desertas y las entonces siempre pero lleva un papelito uno tiene la cartoncita y le dicen mira aquí está mi papelito oírame el doctor siempre mantiene una fecha un rango de fecha tiene que estar entre tanto a tantos años entonces así no eliminan y se deshacen de las carpetas que están agarrando por no están ahí híjolos para perder y dado caso no la encuentran vuelven a crear un registro no se complica crean un registro nuevo con el número que tienen y después buscan el registro ese en las carpetas y así hay otras empresas que las dividen por registro por el número de ID que tiene cada usuario pero normalmente en el hospital de la escuela o en o por ejemplo aquí entusiasta en el si en el hospital de escuelas lo que hacen es eso pues que los crea supuestamente los crean por código no los crean por año y hacen un registro de ese año los mantienen dentro de 10 años si esa persona está actual y los van colocando en años de los que han ido a visita buscan su ID esta persona viene en 2018 de esa no viene en 2019 ya viene en 2020 buscan su carpeta en el 2018 porque ahí sale el registro de la fecha de la cita que usted tuvo desde la última cita que es el 2018 agarra su carpeta le asignan el doctor y le asignan en el año actual y así va en ese juego entonces hay otras cositas que se van manejando con el tiempo un diario normalmente consta con valor de modificación de información sobre quién realizó la modificación y cuándo se realizó ese contenido de diario es como que están haciendo los registros de ahí del hospital escuela hay un montón de muchachas o muchachos que hacen registros viene bueno el 2017 Francisca hizo actualizó la información del señor González dijo bueno este hombre vino a la oncología por citatal con el doctor tal la fecha tal fue en el 2017 se le dio seguimiento todo desde el mes de enero hasta septiembre bueno volvió a recaer el señor González y viene Juan y dice bueno Juan ve el seguimiento y sale ah bueno el señor González tiene esto y esto volvió a recaer vuelve a tener una cita con el especialista tal porque puede que cambie el especialista y así sucesivamente va la información modificando de la fecha tal a tal vino el hombre este y así va va modificando y va realizando los cambios entonces va agregando información va quitando información y así va entonces eso es de la manera escrita imagina la digital solo van actualizando los datos y de hecho eso no lo actualiza una persona de registro de hecho los mismos doctores no se si han ido a por salud usted crea le crean un historial médico y cuando le toca citar con el médico le pregunta su nombre su dirección si está si está si está correcta todo ahí entonces va y él ve su historial médico desde ahí y dice ah usted tuvo esto y esto para el CD y que problema tiene le dice mire que tengo dolor mental ah pero es que es por esto porque usted tiene esto y esto y esto y le hace un seguimiento debe chequearlo cheque y ahí hace la verificación entonces decir no usted lo que tiene es esto entonces le voy a recetar esto y esto es inyección y ya entonces eso lo pone en su historial médico antes de que antes de que le diga vaya aquí está para que vaya a farmacia después de farmacia vaya donde inyectan donde vacunan cheque va con la receta que esa receta está en el sistema incluso la verifican ahí incluso en la clínica creo bueno en la clínica sí en la clínica entonces ya le dicen mire aquí está la receta bueno verifica si está incluso si está el producto ahí ya fue recibido cheque después va allá donde vacunan y después de vacunan miren que el doctor merece todo esto y entonces le da el número porque siempre que usted ingresa le dan como un número de entrada entonces el número de entrada es el que le hacen seguimiento a usted ah bueno entonces ya cheque si busca a la enfermera que le va a inyectar lo busque en el sistema si es cierto y ya le hace la inyección ya le pone la historia que ya fue inyectado y si necesita regresar otra vez con el doctor regresa con el doctor y todo el todo el asunto entonces ese es es un contenido del diario todo lo van actualizando esta persona fue inyectada a tal hora fue vista por tal cosa y así va actualizando y pues hay que la otra semana vuelva a decaer la vingalítica por decirlo así iba con otro doctor y entonces va a ver ah esto es con el doctor fulano cheque no le sirve el medicamento que es el diario entonces vamos a actualizar vamos a intentar con esto con penicilina bla 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 y así sucesivamente entonces todo todo va a un registro todo va a modificarnos entonces mientras no se está actualizando y queda en el aire y están teniendo información esta es información que es inútil porque la larga se vuelve inútil es mejor es eliminarla después de un cierto tiempo entonces todo eso va más conforme como les digo la necesidad de la empresa hasta aquí vamos todos bien vamos bien estamos dormidos bueno supongo que vamos bien porque no me dicen nada como salen los bebés no dicen nada que vamos bien entonces vamos a ver lo que es la convención de dibujo para mejorar para mejorar la lectura vamos a ver que entonces que vamos a ver en este capítulo dice que aplicar la convención de dibujo en oro con un diagrama de modelo de datos y se identifique las entidades de alto volumen de un diagrama volver a dibujar determinado diagrama de modelo de datos para aumentar la claridad y la capacidad de la lectura y reconocer la utilidad de dividir el diseño de identidad de relación comprendo una serie de diagramas funcionales dice que cuanto más más grande y más complicado si un diagrama de identidad de relación más difícil será diseñar las piezas de formato claro elegible ok hay dos convenciones para los diagramas que son unutilizadas una coloca la identidad de gran volumen hacia la parte superior izquierda de la página y otra que coloca la identidad de gran volumen hacia la parte inferior derecha de la página no es importante una convención siga pero selecciona e intenta utilizar las más consistentes las entidades una entidad de gran volumen es una entidad que tendrá un gran número de distancias ok vamos a ir viendo en las convenciones de gran volumen de entidad de relación dicen en las entidades de gran volumen suelen ser entidades centrales o más importantes en la relación tendrán el mayor número de relaciones con otras entidades si la mayoría de las funciones del negocio afectan a los datos almacenados de esas entidades por ejemplo se supone que la entidad A y B son entidades de gran volumen ok ¿qué quiere dar a entender? bueno decíamos que a partir de esta instancia se crea otra instancia que puede ir relacionada conforme a las relaciones que tengamos entre más tengas más relaciones tengan más grandes van a ser las creaciones de instancia no solo con los atributos sino con las relaciones que conllevan cuando las entidades de gran volumen estén en la parte superior izquierda la pata de Gaya tenderá al punto sur de este ok entonces ahí va la relación entonces ahí va dando diciendo que la parte donde están las entidades de gran cantidad siempre va desde la pata hacia el sur o sea que esta entidad va relacionada con una y esta tiene grandes cantidades de instancia y las grandes cantidades de instancia se van reflejadas siempre con la patita de Gaya está diciendo que la relación de BAA puede ser de uno a mucho puede crear varias instancias entonces no solo puede haber por ejemplo puede hacer una empresa donde tengan varios empleados ok esta empresa es una entidad pero dentro de la entidad hay muchos empleados entonces cuantas instancias de empleados se van a crear como siempre entonces así va y siempre generándose desde la posición desde el norte al sur donde ponen las cardinalidades cuando las entidades de gran monumento están en la parte inferior derecha la pata de Gaya entenderá la norte ok o sea que la que tiene más van para norte entonces vamos ahí y entonces aquí está y la pata de Gaya entenderá la punta norte o lo oeste entonces si esta entidad que es la que tiene que se crea varias instancias tiene relación con otras entidades que ocupen varias de estas mismas entidades pocas palabras lo que quiero decir es que ah bueno se crea una entidad empresa que tiene sus empleados ya sabemos más que que la la entidad es empleada la entidad de él puede ser la empresa y la entidad puede ser departamento ok entonces que sucede ah bueno si esta es la que se crea varias instancias porque la pata de Gaya lo que nos está determinando es que se ocupa una o más instancia de esta de la misma para que se relacione con esto ah bueno entonces uno más empleado puede pertenecer a una empresa como uno más empleado puede pertenecer a lo que es el departamento entonces ahí está poniendo la forma dependiendo donde ustedes lo sitúan la relación se va a formar así desde la pata de Gaya y se va a poner eso es algo con cardinalidades muchachos eso no no es tanto la la necesidad de entender esto solo que quieren ver hasta que claridad se entiende entonces utilice las convenciones de forma sensata o sea que lo vean de la manera que ustedes pueden interpretar el objetivo de la creación de diagramas es proporcionar una representación del modelo que se puede utilizar para fines de comunicación ok esto significa que nunca debe permitir una convención que interfiera con la capacidad de lectura y la claridad con frecuencia tendrá una mezcla de convenciones dependiendo de la cantidad de espacio disponible y sus preferencias y la claridad y capacidad de lectura con son los criterios principales ahí vamos bien entonces para mayor claridad y capacidad de lectura en el gramo de identidad de relación se evite la línea de relaciones que se crucen entidades que se proponga evite la línea de relación que cruce entidades utilice mucho espacio en blanco divide está hablando más que todo el diseñado el diseño del diarama de entidad de relación cuando hablo de eso de diseño de entidad de relación es esto ok entonces haga los espacios necesarios para que se vea con claridad y que no se vea toda la mezcla entre la araña confusiones todo eso esto es un diseño entonces cuando tiene un diarama muy grande también puede ser útil dividirlo en diarama más pequeño de entidad relacional de funcionalmente o sea que ningún problema usted puede determinarlo como usted creando más sencillo pero la finalidad es que ustedes puedan entender el diarama entre más sencillo sea y más fácil de entender mejor entonces cuando tiene el diarama muy grande puede utilizar sus diagramas más pequeños al realizar presentaciones de distintos grupos dentro de la compañía de cliente o sea que si usted quiere representar un sector usted haga un diarama de flujo en base a ese sector y lo haga más chiquito que explique cómo es su funcionalidad sigue siendo importante tener un diarama grande que muestre los conjuntos y puede que haya relaciones entre entidades en distintos submodelos y estos deben representar en el grupo entonces ¿alguna pregunta hasta ahora? vamos bien todo cheque ningún problema entonces me imagino que sí va bueno entonces nada es súper sencillito es lo que vimos la última vez entonces miraríamos la sección 9 de mañana ok estamos claros terminando la sección 9 vamos a trabajar un poquito lo que es el proyecto porque quería terminar eso de un solo para ir avanzando porque no lo quiero llevar de así de pasito a pasito quiero que vayamos avanzando bastante son temas que ustedes han visto ya podríamos ver lo que es super tipo lo de su tipo las relaciones la normalización vamos a normalizar eso y vamos a hacer el arco y las relaciones recursivas si son necesarias el modelo de dato histórico y la asignación básica que es lo de el tipo de entidades que eso lo vamos a ir creando en el diagrama y nos faltaría esto la presentación de la clase al cliente o sea presentar exponer lo que es el modelado porque esto lo que está explicando es el modelado cuando hablamos del modelado es el diseño de la base de datos mire que la base de datos la crea así así ok vamos a ver eso mañana si nos da chancecito creo que mañana si les voy a dar todas las 3 horas si nos da chancecito haríamos empezaríamos a tocar lo que es la página web ok que vamos a hacer con la página web vamos ahorita no vamos a crear una página de web para lo del proyecto si no es más que todo vamos a hacer como decir una página blog para que ustedes vean viendo cómo utilizar las diferentes herramientas de lo que es WIS voy a ver si puedo crear una de Wordpress para que ustedes vean viendo cómo crear una página de una página web diseñarla poner imágenes audio cualquier cosa que ustedes tengan conveniente para diseñar la página web y y después de eso cuando ya estemos bien aclaros cómo va a crear una página web con su servidor y todo crear la base de datos una sencillita ok una donde que el usuario pueda comprar tal cosa donde le puede ingresar los datos de los clientes la fecha todo eso lo vamos a ir aprendiendo ok porque necesitan saber eso para programación y después vamos ya teniendo esa página web ustedes pueden desarrollar mal decir ya trabajamos esto y necesitamos modificar algunas cosas ¿estamos? sí entonces bueno entonces voy a dejar la clase esta hoy acá si no hay ninguna pregunta entonces nos vemos mañana si nadie me escribe en el whatsapp hoy lo saco temprano porque hay un montón de cosas que hacer pero vamos avanzando bien muchas veces en menos de la semana ya terminamos los 10 la plataforma muy sencillo entonces nos vemos mañana si no hay preguntas pasen buen día y buen provecho a los que van a desayunar buen día gracias